Yo soy libanense y que orgullo siento de haber nacido en esta región Por Dios que soy libanense, desestro antioqueño, tolimense soy Por sus paisajes de ensueño yo viví mi infancia de miel y café Y con notas celestiales yo canto en mis versos lo grato de ser Alguien que quiere su tierra y lleva en el alba vivencia de ayer Por Dios que soy libanense, del arriero paisa, heredé el tesor Por Dios que soy libanense, del pijao yo llevo la casta el valor Cuna de grandes cultores, herencia que al pueblo el cielo le doy Por eso es que al libanense el arte y la ciencia sirven de plazón Por eso soy libanense, se grita con fuerza desde el corazón Por Dios que soy libanense, del arriero paisa, heredé el tesor Por Dios que soy libanense, del pijao yo llevo la casta el valor Una de grandes cultores, herencia que al pueblo el cielo le doy Por eso es que al libanense el arte y la ciencia sirven de plazón Por eso soy libanense, se grita con fuerza desde el corazón Por eso es que al libanense el arte y la ciencia sirven de plazón Por eso es que al libanense el arte y la ciencia sirven de plazón Gracias.